El proceso del Consejo convoca a los que se habían presentado en ese momento para hacerle la socialización de lo que estaba sucediendo, el por qué el proceso se había caído, no podía seguir. Y mediante resolución 077 del 2023 el Consejo hace la revocatoria del proceso. Entonces cuando nosotros llegamos como nuevo Consejo, ¿qué tenemos que hacer, UGES? Mirar jurídicamente en orden cronológico hacia atrás cuál fue la última administración o la última actuación administrativa que nosotros encontramos. ¿Cuál fue la última actuación administrativa que encontró el nuevo Consejo? La revocatoria en diciembre del 2023. Es ahí entonces donde nosotros también nos encontramos con una acción de tutela que había presentado uno de los interesados que se había presentado en el concurso de mérito. A Dios gracias, contestamos la tutela, le dimos las explicaciones al juez de tutela y el juez de tutela halló la razón y el argumento que el Consejo le dio y dijo efectivamente aquí no hubo nada que hacer. Se revocó el proceso, se revocó el proceso, tienen una motivación para haber revocado el proceso, el trámite debe seguirse como se hizo y como se planteó. Entonces en ese sentido tenemos nosotros la tranquilidad que hemos obrado con responsabilidad dentro del marco de la ley y buscando nosotros también cómo garantizar los derechos. Y ahí yo tengo que decirlo, se han dado discusiones sanas, se han dado discusiones profundas, discusiones técnicas, porque se tiene que dar de cara a la comunidad UGES. A Dios gracias, nosotros también, como lo dijimos en campaña, todas las sesiones en las que yo he participado como concejal las he transmitido a través de las redes sociales y el pueblo sanjuanero. Quienes se han conectado ahí se han ido dando cuenta de eso. Solicita entonces este año en ese orden de ideas la mesa directiva a la plenaria del consejo que le otorgue facultades para iniciar un nuevo proceso para elegir al personero de San Juan del Cesar. Ayer se publicó, que tú lo viste en la página del consejo, la resolución 009 del 2024, mediante la cual estamos haciendo nuevamente el consejo, no nosotros, sino el consejo. Nueva convocatoria. A las universidades. Y a la primera nuevamente que nosotros hacemos el llamado y hacemos la salvedad es a la ESAP. Venga ESAP, preséntese, porque como bien tú lo dices, hombre, el Estado colombiano tiene unas entidades sólidas, de gran trayectoria. Por ejemplo, si yo voy a hacer un plan de ordenamiento territorial, yo me apoyo en el Instituto Geográfico del Agustín Cobasi. Asesoría esa, claro. Es la entidad por excelencia. Si voy a hacer un proceso de selección, tengo a la ESAP. Entonces nosotros confiamos, ya le enviamos comunicación. Ayer me contaba la secretaria que se recibió respuesta de la ESAP, de que ya había sido recibida la solicitud. Pues confiamos en el nombre de Dios Hugues, de que sea la Escuela de Administración Pública quien haga este proceso. Porque de verdad que sí necesita el Consejo de San Juan del Cesar empezar a dar muestras de transparencia, muestras de seriedad y de que se están haciendo las cosas como se tienen que hacer. Ahora, ya si la ESAP no se presenta, pues tendremos nosotros que mirar quiénes son las entidades que se van a presentar. Y hay unos criterios de selección que la mesa directiva colocamos dentro de ellos. La experiencia, la oferta económica, el recorrido, la antigüedad que tengan las entidades que se vayan a presentar en esto para poder escoger las UGES. Es una convocatoria, por supuesto. Sí, señor. Y tiene derecho a presentarse cualquiera. Pero ustedes, como consejo, ¿pueden hacer directamente la solicitud a la ESAP? No UGES. Porque es que ahí nosotros estaríamos violando un principio de publicidad, de transparencia. Y la ley dice que tiene que hacerse una convocatoria pública y abierta. Y el decirle yo a una sola entidad, venga presente, dice, estoy vulnerando la posibilidad de otras entidades a que se presenten. En esto. Entonces, te vamos a estar avisando una vez nosotros ya hayamos avanzado en esto. Lo vamos a seguir haciendo público. Lo voy a seguir haciendo público como José López Cuello, concejal del Centro Democrático. Y de ese movimiento que nosotros establecimos, de juntos lo conseguimos. De hacerlo de cara al pueblo, UGES. Porque mira lo que tú decías ahora. Hay un manto de duda y a donde uno llega el tema en San Juan es qué está pasando con el proceso del personero. Qué está pasando con el proceso del personero. A Dios gracias, nosotros esperamos ir día a día, ir actualizando a la gente y que la gente vaya sabiendo. Lo público tiene que ser público, UGES. Es que no se puede hacer silencio sobre eso. Así es. Esa ha sido mi posición siempre. Lo público tiene que ser público. Por eso nosotros aquí lo publicamos, cueste lo que cueste. Nosotros asumimos la consecuencia de lo que pase, pero hay que asumir los temas. Así es. Y nosotros con esto, yo creo, no estar faltando a nadie, sino estar dándole a conocer al pueblo la verdad de lo que se está diciendo. De cómo nosotros encontramos la realidad de estas cosas y cómo vamos a seguir haciéndolo nosotros. Y creo yo que debe ser necesario que se haga de manera transparente. Para que haya transparencia. Claro, oiga, por aquí nos están escribiendo muchos en el WhatsApp. Nos dicen por aquí, excelente intervención del concejal José López Cuello. Siento satisfacción haber votado por él. Entre tantos que están enviando, sigue usted todavía con el matrimonio entre usted y la gente, ¿no? No, y que no se acabe. Que no haya divorcio. Que no haya divorcio, porque es que en el nombre de Dios y en el marco del respeto, yo espero apegarme a eso. Y dar muestras de que hay en San Juan, hay en La Guajira, una nueva generación de personas que nos gusta el tema público, que nos gusta la política. Y yo aprovecho también aquí una vez más, oiga, a mi gente de Ulago, a hacer el llamado a todas las personas que se interesen en esto. Y creo yo que en el nombre de Dios, esta semana o la próxima semana vamos a estar subiendo a Ulago, que tenemos una visita pendiente a la comunidad de Ulago. Vamos a llegar allá con la entrega de unos kits escolares que gestionamos para entregarse a la comunidad de Ulago y de la peña de los indios, porque de verdad es gente que nos necesita. Y se viene ahora la temporada de sequía, de verano. Y es ahí donde uno se encuentra con la realidad de esta comunidad de Ulago, de este pueblo, del departamento de Ulago, que duele. Yo veía...